hola qué tal gente bienvenidos a un nuevo vídeo espero que se encuentren muy bien en esta ocasión les traigo un vídeo donde voy a estar realizando un croquis arquitectónico pero de una tipología diferente a eso me refiero que en este caso no va a ser como tal una un edificio una casa o algo por el estilo sino que se va a tratar en este caso de un espacio escultórico para la gente que conozca este espacio estaría interesante que comentara un poquito de esta información un poquito de información perdón sobre este sobre este proyecto porque la verdad es que es algo muy muy interesante en lo personal me gusta demasiado no he tenido la el privilegio de visitarlo pero un día de estos lo haré para los que no saben de qué estoy hablando se trata de un espacio escultórico o más bien así es llamado ubicado en la universidad nacional autónoma de méxico una este espacio se encuentra pues precisamente en esta institución o lo que viene siendo esta institución bueno en sí en el área que conforman o todo todo lo que tiene que ver con esta institución que realmente es una un área muy muy grande la que abarca en donde se desplantan diferentes de sus facultades bueno diferentes este facultades con las que cuentan entonces bueno esta es una de las zonas de de las tantas zonas que tiene esta universidad que son demasiado demasiado increíbles entonces me pareció interesante poder dibujar un poco de esta va a ser una vista pues en la que en la que no se va a alcanzar a ver en sí todo y cuando eso me refiero a que no se va a alcanzar a ver pues todo lo que realmente es pero voy a tratar de que de que sea lo mayor posible que pueda representar o por lo menos yo creo que son muy características estás como se puede decir estas estas pequeñas esculturas o no sé o esta serie de figuras geométricas no muy características de este espacio es una es un espacio muy muy este no sé en lo particular me gusta demasiado como les digo a pesar de que no he tenido la fortuna de visitarlo viéndolo en fotografías la verdad es que no no sé no no tengo palabras para poder describir algo así es hermoso en resumen está lleno de vegetación está rondo la vista en plantas la verdad es espectacular y como les digo desde donde lo veas es un espacio muy 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 espectacular entonces por eso me me llamó la atención dibujar un poquito no un croquis muy muy este muy rápido y lo mejor era pues tratar de representar un poco sus volumetrías o la volumetría con la que cuenta no porque lo también estaba pensando hacerlo en planta porque como les digo es una es una zona que en planta me llama demasiado la atención muy geométrica muy este muy bien lograda entonces si igual hubiera estado interesante pero pues qué mejor o bueno me llamó más la atención un poquito más la atención dibujarla de esta manera no como en perspectiva no sé si si decir perspectiva o no igual y si es una perspectiva no nada más que como se pueden dar en dar cuenta pues en este caso no estoy utilizando puntos de fuga realmente sólo estoy utilizando tres líneas digamos que me van a regir como como todo el dibujo y también son estas tres líneas las que me van a dar este efecto no de de curva por un lado pues tenemos esta esta línea que sale desde aquí y se va para acá y luego esta misma línea abre otra zona o de aquí sale otra línea que se va en curva y se va por este lado y eso pues primeramente me genera la curva que tengo por aquí abajo y después tengo una ligera curva ahorita la voy a borrar esta nada más me la hice de guía pero es aquella que me va a dar la curva hacia arriba no la que me y eso en ya en conjunto pues me da ese efecto de que de que se va curviando así el dibujo no sé es de no sé si sea algo complicado la verdad es que pues yo simplemente identifique ya he hecho dibujos así de esta manera en la que tiene como una ligera curva o ciertas curvas algunos dibujos entonces únicamente es cuando vas a copiar algo no es identificar las las líneas que van a a regirte o las que van a regir todo tu dibujo o las que van a causar el efecto que quieras que causen en este caso un efecto de curvatura entonces únicamente identificando estas tres líneas ya con eso una vez que las tengas bien logradas ya de ahí lo demás es y es trazar sobre esas líneas no te van a servir estas líneas te sirven pues como de referencia y ya de ahí pues yo creo que es más fácil empezar a lograr todo lo demás entonces como digo que tiene una estas figuras muy muy particulares si lo queremos o bueno de todos modos voy a poner en la en la aquí en el vídeo voy a poner una imagen para que un par de imágenes para que se den una idea de de que estoy hablando no de esta zona de esta zona que la verdad es muy muy impresionante que es una zona muy muy impresionante muy muy hermosa como ya lo he dicho no aunque suene quizá un poco cursi pero pues es la verdad aquí nada más aquí nada más voy a repasar entonces para eso voy a elegir un estilógrafo perdón un portaminas o perdón un portaminas más grueso o con una mina más gruesa que en este caso es este cretacolor este portaminas marca cretacolor que pues tiene una mina ancha la verdad no recuerdo de qué gradación es o más bien de qué grosor es pero pues si es una mina bastante bastante ancha y por aquí voy a empezar a borrar estas líneas de referencia que había marcado o más bien esta esta línea de referencia la cual me iba a a dar ese efecto de curvatura para que ya se alcance a distinguir que pues los elementos cada uno de estos elementos pues es este están separados no están como tal juntos o no los une esta línea que está por aquí arriba que si no se puede llegar a confundir pero como les digo de todos modos si no saben de esta obra pues les voy a poner una imagen donde va a estar va a estar apareciendo esta zona para que se den una idea más o menos de lo que estoy hablando bueno aquí voy a representar en esta ocasión si voy a meter como textura digamos porque si se dan cuenta en los videos que había hecho pues no represento como tal casi nunca textura pero pues aquí vale la pena porque porque precisamente esta zona es naturalmente de roca volcánica entonces esto es lo que abunda no en esta zona por lo tanto pues claro que vale la pena representar lo que lo que es lo que abunda en esta zona no es una de las características o principales características que es una zona rocosa por lo tanto es es más que bueno más bien vale la pena poder representar ahorita estoy verificando no sé si si mejor utilizo estilógrafo pero pero no lo sé la verdad es que todavía no lo sé voy a voy a ver que que puedo lograr en esta ocasión ahora voy a dar algunos asurados para empezar a dar un poquito más de de volumen y también voy a borrar esta zona estas líneas o estas este par de líneas no que con las que me ayudé a referenciar esta curvatura voy a seguir esta curva ahí está bueno yo creo que aquí está ya está bien aquí solo voy a remarcar estas líneas que salen por aquí arriba y voy a remarcar como este contorno para hacerlo más notorio también para jugar un poco con las calidades de línea para que se entienda un poquito más este contorno y aquí yo creo que voy a bajar un poquito esta línea algo así espero que si se esté alcanzando a notar en el vídeo esta estas líneas que estoy remarcando como les digo para tener calidades de línea y aparte no sé como que por alguna razón creo que hacer eso le iba a beneficiar al dibujo aquí voy a empezar a agregar asurado en esta zona en esta zona para representar o para ayudar todavía más a representar esta este nivel esta pequeña este pequeño realce que tiene aquí con estos asurados y aquí también en esta zona que en esta zona también iría como piedra o esa textura de piedra pero para diferenciar zonas y caras y no se confunda esto con esto pues entonces por eso mejor voy a meter asurado o como tal no es asurado como estoy dando como una línea continua como estoy haciendo este este tramado de línea sin despegar el lápiz entonces no sé si eso cuenta como asurado según yo el asurado pues es nada más cuando haces línea por línea pero bueno igual para darle un poquito más de de contraste digamos ahí está ya lo tengo ahora sí voy a comenzar yo creo que a darle ahora sí con este con este con este portaminas voy a darle contraste en esta zona y lo voy a hacer de una manera suave igualmente para para resaltar un poquito la textura del papel y además de eso pues me va a ayudar a representar como como una cierta una cierta textura que podría decirse que es como granito entonces ya ayudándonos con el mismo material con el mismo papel podemos representar una textura y además de esto me parece creo si no estoy equivocado pues estas esculturas las esculturas nuestros volúmenes están hechos de este material de granito entonces pues ya le sacamos provecho al papel para representar la textura ahí está espero que si se esté alcanzando a ver porque de repente la luz refleja mucho en este en este en lo que es el grafito de repente se refleja mucho en este este material o en este grafito entonces espero que no se esté como reflejando y si se está reflejando pues espero que no se refleje demasiado para que se pueda entender ahora le voy a dar otro voy a remarcar un poco con este más fino para darle más oscuridad o más aumentar el contraste también van a llegar a algunas zonas más más este o en las zonas en las que no se pudo llegar con la otra con el otro portaminas por la punta gruesa no con la que con la que cuenta bueno aquí ya lo tenemos bueno ya lo tengo aquí estoy viendo que este está un poquito desfasado bueno aquí ya la arriba un poquito ya no se ve tan bien pero bueno ahí está porque se veía como una escalona ahí entonces ahora sí ya lo tengo ahora voy a representar aquí un poquito de de textura aquí lo que lo que abunda en esta zona pues es la roca es una zona rocosa entonces voy a tratar de representar un poco eso eso no perdón ya lo repetí mucho pero voy a tratar de representar esa esa zona rocosa que tenemos por aquí en medio y también pues es una zona en la que hay vegetación entonces por eso es que me parece bastante interesante porque tenemos tenemos roca y de repente hay vegetación saliendo por aquí zonas y zonas verdes entonces eso está bastante interesante o sea en conjunto todo todo hace que esta esta escultura se vuelva este espacio escultórico se vuelva bien interesante por eso es que tengo tengo ganas de visitar esta zona entonces aquí más o menos voy a tratar como les digo de dar un poco este este efecto de que hay rocas no de que es una zona rocosa a ver si lo consigo lo voy a hacer con este tramado de de líneas o con este asurado no igual yo creo que de repente voy a hacer esto voy a empezar a correr la línea sin despegar el lápiz para no tardarme tanto si hago como los asurados no así de esta manera y pues también trato de hacerlo en diferentes sentidos para que los asurados no se pierdan entre sí y por eso también la importancia de poner estos límites para que se entienda todavía mejor que que de alguna forma pueden ser rocas o lo que estoy buscando es representar una zona rocosa y pues estas líneas ahorita las estoy remarcando para que precisamente no se pierda esa división que hay entre cada elemento en este tipo de croquis igual hay que tener cuidado porque de repente si te empiezas a recargar como es puro grafito pues entonces se te va a empezar a abatir todo el croquis se te va a ensuciar obviamente así ya no se ve tan bien pero pues a todo le podemos sacar provecho si de repente se llega a manchar pues entonces puedes ahí sacarle un poquito de provecho con esas manchas que que pudieran llegar a presentarse y bueno aquí ya como en las orillas hago la línea más tenue para que de ese efecto de que se va desvaneciendo así y se vea mejor aquí otra vez voy a marcar algunas líneas que posiblemente se estaban llegando a perder ahí está ya lo tengo de esta manera voy a seguir aquí remarcando estas líneas también aquí y también en esta ahí se me estaba pasando ahí está ahora sí ya lo tengo aquí voy a dar un par de líneas y aquí yo creo que voy a meter igual unos asurados así de esta manera para dar un efecto de profundidad aquí cada vez las voy alejando más para que agarre ese efecto de profundidad ahí está ya casi está listo aquí voy a sacar un poquito de vegetación pero creo que no se está alcanzando a ver entonces lo voy a hacer con este este portaminas grueso que me va a ayudar pues obviamente a resaltar esta vegetación y aquí voy a dar como unos rayones igual para oscurecer algunas zonas ahí está bueno yo creo que lo voy a dejar así o no sé porque se está viendo bien no sé si sea necesario meterle acuarela pero bueno lo voy a dejar mientras así aquí quizá voy a remarcar un poquito más esta zona voy a tratar de hacerla más oscura porque siento que se vería mejor entonces esto como se van dando cuenta se trata de ir probando y de ir experimentando no de un inicio yo dije que posiblemente iba a usar acuarela con grafito entonces todavía estoy en esa duda para estar experimentando con técnicas entonces más o menos ahí se ve lo voy a poner más para acá para que no se refleje tanto la luz ahí está bueno ahora no sé yo creo que si le voy a meter acuarela entonces porque estaba pensando meterle de fondo grafito pero la verdad es que no sé qué tan conveniente sea porque podría llegar a a perderse a perderse lo que ya hice pues aquí tengo grafito entonces yo creo que no sería tan conveniente pero voy a ver primero de qué color bueno como les decía yo creo que voy a agregarle un color rojo en acuarela este tiene como nombre bueno voy a agregar esta acuarela rojo escarlata vamos a ver qué tal queda aquí pues ya tengo lo que es el grafito entonces ahora voy a agregar acuarela aquí voy a vaciar un poquito creo que me pases es demasiado porque pues para esto no se necesita mucho y luego más cuando le echas agua pues la acuarela se vuelve todavía más más contenido no entonces me pasé ahí demasiado pero bueno igual lo voy a trabajar como por capas voy a empezar trabajando con una capa con bastante agua y posteriormente ya le voy a ir agregando más pigmento para que se haga más para que tenga más contraste entonces aquí voy a agregar primero mucha agua igual para que se corra se corra bien sobre el papel entonces por eso voy a agregar una cantidad de agua pues algo elevada y ahora sí aquí comienzo y también voy a como pueden ver pues aquí el color no es tan intenso nada nada intenso incluso hasta lo podría dejar así ahorita voy a ir viendo durante durante esto que le estoy echando acuarela yo creo que se ve bastante bien y quizá no necesita tanta saturación no necesita tanto color porque de por sí digamos que el grafito no tiene un contraste tan elevado tan intenso o tan oscuro entonces igual y si le agrego más color a esto pues va a generar un mayor peso visual al fondo y no es lo que quiero pero bueno igual de repente si es este si se podría no para qué para que cuando el fondo comience a tener como más este más realce más saturación en automático en automático en automático va a hacer que que resalte más la la obra principal que en este caso sería esto bueno aquí ahora sí voy a agregar más pigmento a la mezcla que hice para saturar un poco más aquí este color como les decía pues para trabajar con como con capas no ya ya trabaje ya hice la primera capa de un color rojo no tan intenso entonces ahora ya un poquito más intenso con más pigmento para hacer más intenso en los colores o el color en este caso ahora voy a agregar más pigmento todavía voy a tratar de que se vaya haciendo más intenso el color de esta manera aquí nada más cuido de no pasarme a estos volúmenes entonces es un poco con cuidado pero a la vez no tanto para que agarre este efecto la cuorela no de que se ve de que se ven solamente allí algunas manchas y creo que en la cámara de repente se ve mucho mucho el reflejo del agua entonces igual ahorita que se seque a ver si ya se puede apreciar mejor en esta parte igual voy a agregar el rojo más intenso porque siento que aquí todavía le falta entonces aquí ya agrego de esta manera la acuarela ahí está voy a esperar a que se seque un poquito igual aquí me faltó un poco creo que ahora sí ya quedó voy a esperar ahora sí a que se seque un poco para que se pueda apreciar mejor sin tantos reflejos porque aquí todavía se ve la acuarela no que no se ha secado bien incluso yo creo que le voy a dar otra pasada aquí para desvanecer un poco esas manchas que quedaron que no se ve nada mal verdad pero para que agarre un color más más parejo en estas zonas pero bueno ahí está igual y puede ser porque no se ha secado bien el pigmento así que voy a ponerle un poquito de pausa al vídeo y voy a dejar que se seque un poco la acuarela bueno creo que ya se secó un poco entonces creo que ya se puede apreciar mejor este es el resultado como pudieron ver pues aquí aplique varias técnicas podría decir que aplique a ver voy a señalar cada elemento nada más que no encuentro mi portaminas voy a hacerlo con este aquí por ejemplo agregue grafito bueno en sí todo es grafito y acuarela no entonces aquí agregue pues un coloreado digamos más uniforme más este más sólido pero sí tratando de cuidar un poco de respetar la textura del papel no para que se alcance a marcar y nos diera esa textura de granito que tienen como estos volúmenes por aquí pues agregué asurados para representar un poco esa zona rocosa y algunas líneas con un este portaminas más más grueso para representar la vegetación por aquí un poquito de piedra que la verdad no me gustó mucho esa textura pero bueno así quedó por aquí agregué algunos asurados en forma vertical aquí unos asurados en forma horizontal y fui haciéndolo de bueno aquí lo fui juntando más y conforme iba avanzando lo iba separando más para dar ese efecto de profundidad y como les decía pues nada más para representar lo que era la curva que aquí podemos ver era más fácil o lo más fácil fue identificar primero las tres líneas que nos iban a dar este efecto aquí fue una luego fue esta segunda dos y luego fue la de aquí arriba tres entonces ya con eso únicamente era seguir esas primeras líneas de referencia para empezar a sacar todo lo demás y así se consiguió o así se consigue el efecto no ese efecto de que está rotando y bueno espero que les haya gustado el vídeo si quieren seguir este proceso igual lo pueden hacer voy a dejar el link de la imagen en la descripción del vídeo para que vayan a para que vayan a verlo si es que gustan aplicar esto igual y pueden experimentar con otros colores bueno con otro color de acuarela pueden meter todo que sea acuarela o no sé bueno hay muchas formas de poder lograr un croquis pero bueno esto ha sido como les digo todo por el vídeo espero que les haya gustado que les haya entretenido si fue así puedes dejar tu like y pues nada nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego chau